Arriba ese ánimo, arriba corazones, ¿Cómo está todo nuestro hermoso público? Nosotros felices, contentos porque tenemos cabina llena con grandes personalidades para todos ustedes que escuchen realmente, gracias Cicariño, todo lo que tenemos para ustedes de novedades dentro de la cultura, de la galería, de la pintura, de todo, todo, todo lo que ustedes quieran. Quédense con nosotros esta hora consecutiva, ya estamos listos y preparados, transmitiendo en vivo en nuestra plataforma de redes sociales en nuestro canal de YouTube, más aparte, estamos transmitiendo por Radio Vital trece diez de AM, y les recuerdo, nuestra línea telefónica de Radio Vital treinta y tres treinta y ocho trece trece cincuenta y cinco, y recuerde que se puede comunicar con nosotros, mandar su mensaje a nuestro WhatsApp al diecisiete cuatrocientos novecientos seis. Entonces, bueno, pues, ya estamos listos, saludamos en los controles, Cicariño, nuestro operador estrella, bienvenido. Ya está listo y preparado Ismael, checando los reels, la computadora, transmitiendo en las redes, también ya está Sara y Pili, transmitiendo el programa en vivo para todos ustedes. Y les recuerdo también que lunes, martes, y miércoles, transmitimos por la tarde de cuatro a cinco de la tarde por Instagram, para que nos sigan aquí en Arriba Corazones. Hoy es el día que vamos a elegir a las personas afortunadas de los regalos. Acuérdese que tenemos Paín de Sky, el pastel de Paín de Sky, tenemos las consultas del Centro Oftalmológico San Ángel, una bendición para tus ojos, también Tapatío Tour. Tengo para ustedes las consultas con el cincuenta por ciento de descuento con el doctor George, para que participen, Tapatío Tour y códigos de Cinépolis. Entonces, todo mundo a participar, a marcar, a hacer sus preguntas. Hoy estará también Ciudad Obregón. Tendremos para ustedes hoy entrevistas muy, pero muy especiales. Y hoy me da mucho gusto saludar a una personita que ya tenía mucho tiempo que no sabía de ella. Qué barbaridad. Yvette Tejeda, representante de Ixtoa. 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 Grupo Ixtoa, que está con nosotros aquí en Arriba Corazones. Bienvenida. ¿Cómo estás, Ivette? Muy bien, gracias. Con un gustazo de saludarte otra vez. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros y por traerme grandes personalidades hoy aquí en Arriba Corazones. Platícame el motivo de su visita. ¿Qué nos trajiste el día de hoy? Mira, vengo acompañada de cuatro grandes artistas, artistas plásticos, escultores, pintoras, y pues bueno, trabajan muchísimas disciplinas en el arte. Ellos nos trajeron una pequeña muestra para platicar contigo de lo que estamos trabajando ahorita y bueno, este grupo está formado por artistas jaliscienses, más uno de adopción, que es aquí Arturo. Arturo. Adoptado porque ya tiene muchos años aquí en Guadalajara y bueno, te los dejo para que platiques con ellos. Bueno, pues ya están aquí con nosotros, nuestro público los está observando por medio de nuestra plataforma de redes sociales. Estamos con nuestra primera invitada. Silvia Escobar, egresada de la carrera de artes plásticas de la Universidad de Guadalajara, experta en escultura, repujado, estofado, en cáustica, fotografía y diseño gráfico. 15 años de docencia en técnicas como el óleo y acrílico sobre cambas. Ha participado en más de 10 exposiciones colectivas en varios estados de México y en el extranjero, inspirándose en la mujer como se relaciona con la naturaleza y sus emociones. Nuestra invitada de hoy, Silvia Escobar. Y como somos muy afines, entonces decidimos formar este grupo de que se trata para hacer exposiciones de arte, promoverlo, este, en un futuro dar clases que actualmente yo doy y este, pues me dedico ahorita, estoy más enfocada en la cerámica. En la cerámica. Ajá, estoy más enfocada en la cerámica y pintura. Oye, la cerámica dicen que es maravillosa, ¿no? Sí. Yo anteriormente cuando tenía el programa de dos horas y lo teníamos también ya en otro nivel, dábamos la sección de cerámica y la cerámica es fantástica y sobre todo el manejo de la cerámica y el desahogarte totalmente, te da mucha tranquilidad, ¿no? Sí. Fíjate, para mí es como un refugio. Sí. Porque yo cuando empiezo a trabajar una pieza, me adentro tanto que se me olvida el mundo exterior, la verdad, y la verdad lo gozo, lo disfrutas y salen piezas únicas para mí, o sea, que me gustan muchísimo y es un mundo donde tienes que estar aprendiendo continuamente, experimentando, pero es mucho muy interesante, sí. Perfecto, pues esto de mí se me hace muy interesante. Silvia, ¿dónde te encontramos? Aparte de que estás integrada en este grupo, en esta gran galería. Yo estoy aquí en Guadalajara, su casa, este, está para acá en prolongación López Mateo Sur, kilómetro veinte, les puedo dar mi, 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 este, WhatsApp. Tu WhatsApp o tu correo. Ajá, es Bibis, bueno, le voy a dar mi correo, Bibis, cinco, cinco, siete, arroba hotmail.com. Cinco, cinco, siete, arroba hotmail.com. Ajá. Y mi WhatsApp, tres, 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 cuatro, nueve, seis, cinco, cuatro, dos, siete. Perfecto, ahí que se comuniquen contigo. Ajá. Y podemos ir a esta gran galería donde te vamos a encontrar también. Sí, bueno, ahorita estoy haciendo mi página, la voy a hacer un poquito más nueva porque no he metido mucho mi, mi trabajo. Entonces, este, quiero actualizar porque estoy haciendo unas cosas nuevas que me llaman mal la atención, las estoy disfrutando mucho. Otro tipo de cuadro, otro tipo de obra que me, lo disfruto, lo disfruto demasiado. Perfecto. Sí. Bueno, pues, Silvia, bienvenida al programa de Arriba Corazones. Sí. Te vamos a seguir invitando para que vengas a hablarnos acerca de la cerámica porque a la gente le encanta la cerámica. Sí, cómo no. Es hermosa la cerámica. Está muy bonita que traigo esta, esta una de mis obras. Ajá. Este, me baso mucho en la naturaleza, me llama mucho la atención, me gusta mucho usar objetos de la naturaleza. Yo digo que las piedras me llaman, me hablan. Yo puedo ir caminando y, o en la carretera y si veo una piedra que me llame la atención, freno y me regreso, agarro la piedra. No me digas. Sí. Agarro la piedra. Sí. Sí, sí, voy, ando en el mar, veo las piedras y así sea un tronco grande, me lo llevo por el agua, pero lo llevo y me lo traigo hasta Guadalajara. Es más, mis hijos ya veían que veía un tronco y, no, mamá, por favor, porque cabía el tronco y ellos no. Ellos no, pero el tronco sí cabía. Entonces, este, yo utilizo mucho, muchas cosas de la naturaleza. Qué bueno. Me llama muchísimo la atención. Es que la naturaleza es hermosa. Todo te habla, todo te habla. Sí, sí. Los diseños, ahí los ves donde quieras, hasta en la banqueta, donde menos, donde menos te lo esperas. El otro día iba caminando en la playa y tomé una fotografía de, ya ves cuando en el hotel sale la, el agua que utilizan. Sí. En los hoteles. Y se veían, este, la arena de diferentes colores. Quiero decirte que al tomar la fotografía, si tú la ves, está una parte del cuerpo humano. Ah, caray. O sea, está muy interesante, muy interesante. Le pregunto a la gente y, no, pues a veces, no, no, no la vemos, pero se ve perfectamente la cadera, la pierna, la sentadera. Está perfecto. Lo que no observamos, ¿verdad? Sí, está perfecto. Estamos en la playa, vamos a cualquier parte y no nos ponemos a observar. Exactamente, donde quiera ves algo. Vivimos muy acelerados y cuando estamos de vacaciones también. Sí, la verdad. Como que todos nos queremos acabar en un momento. Sí, la verdad. Y no admiramos todo lo de. Los atardeceres, muchas veces que pintaba atardeceres y ponen los colores reales de la, de un atardecer, la gente me decía, pero ¿por qué pones esos colores? Pon un color natural. Pues son los colores que tiene un atardecer, florecente, son unos colores preciosos, ¿verdad? Que la gente que estamos ya en la ciudad no los valoramos, no los vemos, no apreciamos, pero todo, todo te habla. Silvia. Para hacer algo. Pues bienvenida, gracias por platicarnos tu forma de ser, tus impresiones sobre todo y todo lo que manejas con tus manos, con tu sabiduría, felicidades. Gracias. Vamos a visitarte. Tenemos otro invitado, ya estamos listos y preparados, adelante con esto. Arturo Castellanos, licenciado en artes visuales y escultor egresado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, con experiencia en alfarería, modelismo y cerámica que le han permitido impartir cursos y talleres en comunidades indígenas, exponiendo en conjunto su arte en Guadalajara, Tonalá, Tequila, Tlaquepaque, La Barca y Puerto Vallarta. Nuestro invitado de hoy, Arturo Castellanos. legendario de la Ciudad de México, pero ya tengo viviendo aquí alrededor de 37 años. O sea, ya soy más de acá que de allá. Este, pues, ¿de qué te puedo hablar de todo esto? Es toda una gran trayectoria, un gran cúmulo de tantas experiencias Que finalmente se traducen en la expresión del trabajo que los compañeros artistas y yo realizamos Desde la investigación de materiales, nuevas formas, formas de realizar tu trabajo El contacto que tienes con, desde la naturaleza y el contacto que tienes con los compañeros Se va diversificando de tal manera que ahonda en muchas formas de expresión y de entendimiento ¿Y cuánto tiempo tienes que te integraste? Que eres el adoptado Ah, pues bueno, ya tenemos amistad, ya un buen tiempo, tenemos alrededor de ocho años Y esto se fue gestando poco a poco y viendo los talentos y la afinidad que nuestra compañera Silvia comentaba Este, pues decidimos hacer, hacer esto y yo fui la única, la última persona que se integró y con mucho La última, eh, dicen, vaya cosa Exactamente ¿Por qué la última? ¿Cuántos, cuántos integrantes son, eh? Somos nosotros cinco ¿Son nada más cinco? Pero a veces tenemos invitados Ah, invitados sobre todo Exactamente Eso me da gusto de ver así Próximamente, Dani ¿Dani? Dani, Dani, sí Sí, Dani, mi hija nos va a acompañar en un proyecto Ajá Fotografías Y bueno, vamos a tener toda esta gama de variedad ¿Esta galería dónde está ubicada? Nuestra galería es virtual Virtual Nos encuentras en ixtoagallery.com Ajá Y ahí podemos mostrar el trabajo de todos Eso es bien importante porque pensábamos En el momento de la gente, la gente y dirigirse, ¿no? Claro, por el momento estamos haciendo esto y de pronto hacemos exhibiciones Perfecto Perfecto Me encanta Arturo, ¿algo más que desee? Nada más que las personas que nos están viendo y nos están escuchando Bienvenidos a nuestros trabajos que realmente vale la pena que los puedan ver Están muy interesantes y aparte son reflejos de... Bien, vale la pena Bienvenido Muchísimas gracias Arturo, gracias por estar aquí con nosotros Te lo agradezco bastante Vámonos con una gran personita que ahorita tiene... Que ya está aquí con nosotros también Ya estamos listos y preparados Recuerden que si ustedes tienen alguna pregunta participen aquí al 3317-4906 Adelante Adriana Solorzano Arquitecto y artista plástico egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara Fundador de La Gallery Studio, taller de artes plásticas para niños y jóvenes Participó en exposiciones colectivas como Desorden, Regalarte, Irreconocible, Encuentro de dos perlas, Destellos y Collage de emociones El tema central de sus obras son Los colibrís Al sentirse identificada con estas aves que no pueden vivir en cautiverio Y encontrar fascinantes su infinidad de significados espirituales Nuestra invitada de hoy, Adriana Solorzano Bueno, pues ella es Adriana Solorzano ¿Cómo estás Adriana? Muy bien, muchas gracias por la invitación Cuando leí de los niños, de los colibrís, de todo esto Dije, andale, tiene mucho que platicarnos también Adriana Bienvenida Ay, gracias A ver Adriana, platícanos ¿Por qué ubicarte tanto a los niños, a los colibrís? En fin, a ver Bueno, para mí nace... Yo soy muy dispersa como toda artista Y le puse atención a los colibrís Con mi hija, este... Porque atraparon un colibrí a ella y la amiguita Lo entierran... Ah, no, lo querían, este... Porque ella coleccionaba animales A mi casa parecía zoológico Y la mamá de una amiguita me dijo No, se va a morir porque no pueden vivir en cautiverio Se muere el colibrí, lo entierran, todo Pero ahí me encantó que no pueden vivir en cautiverio Este... No pueden vivir en cautiverio No, se mueren, tienen que estar libres Entonces me empecé a poner... En ese momento les empecé a poner atención Aunque vivimos con colibrís, yo no les había puesto atención Y bueno, entonces ya siguió caminando mi camino Porque soy arquitecta Y no me gustó el ejercicio de la arquitectura O sea, me encanta diseñar y eso Pero el ejercicio es muy complicado Entonces decido ser pintora Y este... Y ya también es un camino... Otra trayectoria Porque tienes que estudiar Y tienes que decidirte por un estilo Este... No tanto una temática, más bien es un estilo Pero yo andaba vagando en unos estilos que... Bueno, andaba ahí en mi búsqueda Pero bueno, este... Dije, bueno, pues si me andan persigue, persigue los colibrís Pues voy a hacer colibrís Y ahí empezó lo de hacer colibrís Y no sabía que era una fascinación del mundo Este... No, todo el mundo encantado Sí Y me dicen colibrí Este, me mandan colibrí Este, me regalan colibrís Este, que trae unos aretes que me regalaron O sea... ¡Ay, qué bonito! No, no fue una fascinación Que yo no me esperaba Yo era, pues... Este... Pues te mandaron un mensaje Sí Que era lo que te iba a preguntar No sé si has investigado más de los colibrís No, sí, ya empecé ¿Qué significado tienen? O sea, yo veo que se aparece un colibrí Y dices, qué barbaridad Llueve demasiado Y luego salen de repente Cuando menos te los esperas, ¿sí? Entonces es algo muy importante No sé, dicen que es un alma Que te viene y te trae un mensaje Así es O que te dicen Tranquila, todo va a pasar O si traes algún problema Se te aparece un colibrí O sea, no sé Pues son mensajeros Y fíjate, los ángeles son mensajeros Claro Entonces sí te traen la verdad respuesta Y desde la época prehispánica Ah, porque nomás hay en América En la época prehispánica se dieron cuenta de lo mismo De que se muere alguien muy querido, muy querido Así es Te sientes muy angustiado Y empiezas a tener contactos con los colibrís Pero de una manera que te dices Oye, qué onda, ¿por qué me persigue el colibrí? Significativa, ¿no? Sí, sí, sí Y se dieron cuenta que tenía relación con la persona que se te había muerto Pero es que es muy reciente que se te muere con esa angustia Para dejarte tranquilo O sea, que Como diciendo, aquí estoy, tú tranquilo, ¿no? Que existe un mundo después Y que allá está bien tu familia O sea Hay que descansar Suele suceder, fíjate, mucha gente lo comenta Porque aquí llevamos nosotros la sección de Los Ángeles también Y te comentan que cuando van, por ejemplo, a una casa de campo O a casa de algún familiar donde murió Este, pues el papá, la mamá, en fin Está toda la gente, todos los primos, los sobrinos, los hijos Y se te aparece el colibrí ¿Sí? ¿No? O sea, dices, qué barbaridad Me están trayendo un mensaje O están con nosotros Disfrutando también, ¿no? Pues qué maravilla Te felicito Muchas gracias De veras, te felicito Gracias por traernos este mensaje para nuestro público Y bueno, vamos a presentarlo ahorita Para que lo vea nuestro público Si quieres lo ponemos acá adelante ¿Te parece? Es que me pidieron A ver Me decía, llévate algo que te guste Ahí está Entonces yo, bueno, esa la disfruté muchísimo Fue para una exposición que se llamaba Inventos del siglo XIX Ah, no, este es el regalo Ah, pero me ponga No, le hace, me trajiste ese regalo Y yo creo que me trae un mensaje muy importante Aquí está Miren qué hermoso Qué hermoso Y también les traje este Bueno, aquel porque lo disfruté muchísimo haciendo Y este fue el primero que hice Para decidirme Irme en esta carrera del mercado del arte Por la tinta china y el dibujo Porque este lo hice mi hija Y este lo hice con plumilla De tinta china Y ahí dije Ay, no, cómo se me antojan los estilógrafos Porque en arquitectura En mi época Puro estilógrafo Hasta para trabajar Y se sacaban copias de maduros Y unos azules Y ahí le poníamos todo Y todo era a mano El ejercicio, todo Y la máquina de escribir Y la calculadora Era otra época ¿Y en dónde te encontramos? O sea, te dedicas también a los niños ¿Dónde te encontramos? ¿Cómo lo estás trabajando? Mira, ahorita lo de los niños Está en suspenso Porque después de la pandemia Pues se fueron Todo cambió Todo cambió Todo cambió Todo cambió Hasta los comidrías Todo cambió Entonces, los niños Es una energía Sí Y como ahorita tengo un problema de salud Dije, bueno, ahorita En este Stand by Stand by Y ahorita me dedico De tiempo completo A sacar mi obra Y también encargos Perfecto Porque también me hicieron Hace poquito un encargo De también un familiar Que se le murió Y me llevaron la foto En la funeraria Entró En la misa El féretro Y entra el colibrí El hijo Lo atrapa Y me dieron esa foto De la mano Con el colibrí Fíjate nada más Entonces, si hago encargos Ahorita aquí Un perro con el colibrí Este Es bien bonito Sí Perfecto Adriana ¿Dónde te encontramos? Mira, yo prefiero en Instagram En Instagram Perfecto Y ahí me pueden contactar Hasta ya ves que te dan un mensajito Y les contesto Y nos hablamos Mi Instagram es Adriana Guión bajo Solor Sanocu Pegadito Y ahí me encuentran Ahí este Y ahí nos escribimos Hay que platiquen contigo Que platiquen Todo lo que quieran Perfecto Pues bienvenida Muchas gracias Gracias por estar aquí con nosotros Y gracias por traernos Esta gran alegría Para nuestro público De Riva Corazones Muchas gracias Gracias Tenemos otro invitado Estamos listos y preparados Muñecos Adelante con esto Ricardo Barajas Artista plástico Y de artes gráficas Egresado del Centro Cultural Casa Colomos Con 14 años de trayectoria Como escultor Y joyero Ha trabajado en conjunto Con diferentes arquitectos Mediante su empresa Glass Arte Ganador del segundo lugar De escultura Juan Soriano En su edición 2014 Ha participado en exposiciones En diferentes recintos Como el Museo Regional De Guadalajara Museo Pantaleón Panduro Feria de Artes de Ajijic Y Expo Tequila Nuestro invitado de hoy Ricardo Barajas Bueno, aquí está con nosotros Ricardo Barajas Hola Ricardo Hola ¿Cómo estás? Estoy muy nervioso ¿Cuál nervioso? Si ya estabas aportando Comentarios ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? A ver, platícanos Ricardo Bien, gracias Gracias por la invitación Pues, ¿qué digo? Todo lo que haces Este, bueno Me gusta mucho reciclar Ajá Este, tengo una fabriquita de vitrales Se llama Glass Arte Y entonces Todo lo que saca el vitral Que es el vidrio En vez de tirarlo Lo reciclo Y lo hago vidriofusión Y luego también lo hacemos vitrofusión En algo de joyería En algo de platos Vasos, murales Todo lo que pueda salir Desde una botella Que me encuentro en la calle O en el mar O que también soy muy así También Sí, me encanta Mezclo muchas cosas Para mis esculturas Ahorita está funcionando Con la pandemia Me llegó un dinerito De que acabamos un templo Este, San Juan de los Lagos Por ejemplo Que hicimos la catedral De San Juan de los Lagos La restauración por segunda vez En la pandemia Me dediqué a hacer Obra De bronce La mezcla un poquito Desde vidrio Bronce Metal Acero inoxidable Mi trabajo me empuja A meterme A trabajarlo Directamente A quemarme A mojarme A empaparme Hay muchos artistas Que hacen la escultura La mandan maquilar Y vámonos Yo soy Tú todo Sí, como nosotros Todos lo hacemos directamente Silvia Adriana Arturo La propia Ivette Que quiero que me escriban Mis esculturas Es muy buena Con las palabras Sí Qué bueno Este, Ricardo Y esto Empezaste a hacerlo Desde hace mucho tiempo O en la pandemia Fue cuando ya te metiste De lleno a esto No, desde muy chico Desde muy chico Estuve trabajando Pues mi papá tiene una imprenta Mi hermano tiene una imprenta Y este Y metía las manos A las tintas Y me embarraba Me ensuciaba Y este Con Jesús En paz descanse Con varios artistas Me iba a sus talleres A trabajar Y no, sí Yo creo que desde chiquito Nunca me atreví a ser A exponer O a Casi todo lo regalaba Hasta que una vez Pina Camarena Me empuja Y me dice No, sí Pon una escultura Y fue la que gané En Juan Soriano Este Con Premio honorífico Y está en Avenida México Barquevay en la Criquitiquen Es la última En la Avenida México Enfrente de De Plaza Bonita Exacto Plaza Bonita Entonces Perfecto Entonces tú todo lo que haces Te divierte Me encanta No me aburro Te desahogas totalmente No es un trabajo para ti Nada Es un pasatiempo totalmente Sí Y que te da mucho, ¿no? Sí, sí Mucha energía Mucha fuerza Exactamente, sí Como me encanta el reciclado Con calidad Como dice Arturo Que hay que meter calidad Sí Eso es lo que nos Este Nos prestigia en este grupo Porque Este Todos nos regañamos A ver, no Quítale, ponle Ve, agrégale No, pues yo me los imagino Quieren ser perfectos Totalmente Muy sangrones Qué barbaridad Porque son Son piezas Tanto para museos Como para casas Para decoraciones Exacto Entonces Tenemos que tener Una calidad Íntegra Íntegra 100% Sí Y se entregan totalmente Ya al haberlos entrevistado De veras Mis respetos A todos ustedes Les deseo lo mejor Gracias Todo un éxito Este es su casa Muchísimas gracias Cuando quieran regresar Vénganse cada quien Solito Si quieren Platicamos de diferentes temas Del tema que trate Cada uno de ustedes Para darle a conocer A nuestro público También toda esta maravilla Que tenemos Por parte de ustedes Que todo mundo Lo podemos hacer Y más ahorita Después de la pandemia Que la gente Ahorita ha habido Demasiados problemas De ansiedad De angustia Que andan desesperados Esto se puede integrar Hay que sacar Lo que no No te habías dado cuenta Que puedes hacer Y en la pandemia Mucha gente lo hizo ¿No? Y así lo descubrió Y así lo descubrió Se descubrió totalmente La gente Y te ayuda mucho A olvidarte de muchos problemas Exactamente Es que te concentras Y ya Que huele el mundo Es como una meditación Ándale Una meditación Y es muy bonito Cuando empiezas A sacar algo Nosotros yo veo Que cuando salen Las piezas del horno Se me hace muy curioso Te voy a decir Porque es como Un nacimiento O sea porque Abrimos el horno Con tanta Emoción Y ver Cómo salió Qué salió Sí Es una emoción Como si fueran A ser un bebé Un bebé Totalmente Sí Bueno pues Vamos a seguirlos Me comentaste Que tenías Que tenías Un Instagram Tengo una página Acércate si quieres Un poquito Al micrófono Una página en Instagram Que no la muevo mucho La voy a empezar a mover Hay que moverla Porque se va a llegar Mucha gente Sí Es vivis 557 Es en Instagram Y voy a Prontamente Estoy preparando Hacer una Estoy haciendo una Cómo se llama Cerámica de utilería Pero especial O sea Con detalles especiales Y que la puedes usar En tu mesa Pero no es No es O sea Tiene detalles Bonitos Es algo Algo diferente Totalmente Es algo diferente Muy bien Locochona Locochona Bueno Perfecto Y prontemente Voy a poner la marca Ya está trabajando Pues te seguimos En Instagram Gracias Silvia Escobar Que estuvo con nosotros Hoy aquí en Arriba Corazones Ricardo Barajas Cárdenas Que te vaya muy bien Muchísimas gracias ¿Deseas agregar algo más? Pues sí Para que me encuentren En este ¿Dónde te encuentran? Saca tu teléfono En Instagram Ricardo Guión bajo Barajas Glass Arte O vitrales Perdón www W punto Glass Arte Punto MX Punto MX Mi negocio está en Santa Tere Tengo una fabriquita Y este Y también prontamente Por culpa de estos muchachos Y acá Arturo Vamos a empezar a dar clases Todos Para integrar Hacer esto Hacerlo un poquito más Sí, dan clases Por favor Nos hacen falta Claro, por supuesto Y luego vienen aquí Y nos dan clases Sí Sí Sí, ándale Se vienen a dar Claro Claro A la gente Necesita estar ocupada A la gente Necesita desahogarse Y qué mejor Que con ustedes Y no importa la edad No, para nada No importa la edad Tener buenas manos Así Y aunque no las tengas Lo puedes hacer Sí, es que muchas personas Que dicen Estoy llena de no Sí Vale regalos Para tus auditorios Todos Vamos a empezar a hacer Perfecto Muy bien Sí, claro Claro que sí Nos ponemos de acuerdo Adriana Solorzano Muchísimas gracias Mi muñeca Gracias Te vaya muy bien Muchas gracias Felicidades Gracias Gracias también Arturo Castellanos Maturano Gracias mi muñeco Sí puedo agregar Nada más Yo agrega lo que tú quieras Me pueden encontrar en Instagram Como Arturo.Arcam A-R-C-A-M Perfecto Que ahí te encuentren Y Bet Muchas gracias Gracias por traerme Estas grandes personalidades Algo diferente Para nuestro público Que esto viva Que esto salga Sale A tus órdenes Y con todos También pueden encontrar Información sobre ellos En Ixtoa Gallery Ixtoa Nos vamos a ir a unos mensajes Y regresamos Porque tenemos más aquí En Arriba Corazones Vámonos